Y en el ámbito económico y financiero, el dato más esperado del día era la postura del Banco Central con respecto al ASLEVAC porque había hoy un importante vencimiento. Bueno, el Banco Central subió levemente la tasa del ASLEVAC al 26,5% anual a 35 días. También en la jornada de hoy, el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, presentó un informe de política monetaria y ratificó una vez más que el 17% de inflación va a cerrar este año. El número recientemente publicado de la inflación de junio ubica la inflación interanual en 21,7%. Es decir, que hemos tenido un proceso de desinflación muy significativo en estos primeros seis meses de año que ha reducido la inflación interanual en 15 puntos. Así que quedó atrás aquello, hoy estamos en el rango del 21-22% de inflación, con lo cual para ubicar la inflación dentro del rango de la meta nos quedan 4,7 puntos de baja interanual acá a fin de año. Y parte de la presentación de hoy va a ser dar algunos elementos por los cuales podemos pensar que la inflación en el segundo semestre va a ser sustancialmente más baja que la del primer semestre. En este informe de política monetaria, Sturzenegger ratificó el éxito de la contracción económica como instrumento para bajar la inflación en 15 puntos, comparándolo con el año 2016. Y dijo que defiende el salario real. Sobre el vencimiento de 532 mil millones en LEVAC, dijo que se verá qué tasa de interés tendrá para seguir atrayendo a los inversores frente al dólar, quitándole la expectativa creada por los medios, señaló. Sobre el dólar, definió que la devaluación de estos días no influyó en los precios. Muy sano esa volatilidad y que esa volatilidad es lo que hace que se produzca la desconexión entre los precios domésticos y el tipo de cambio, que es lo que le permite al tipo de cambio cumplir su rol. Porque el tipo de cambio cumple su rol de reasignar los recursos y de hacer que la economía pueda absorber los shocks externos o que pueda tener un proceso de crecimiento balanceado si efectivamente cuando se mueve el tipo de cambio los precios no se mueven.